Este es el terremoto, 80 mil muertos en Yungay Y quien cuenta mejor la anécdota es Mifflin, ¿no? Claro, claro, que viene a la un grumen chaca y tira la tierra ¡Tierra peruana, tierra peruana, agarren! Descuenta Alberto Gallardo Después aparece Chupita que se rebala y la mete 2-2 Y las paredes que tira el nene con Mifflin son estadounidenses ¡Pero no ponen las paredes, Dios mío! ¿La figura no puede ser? ¡No! ¿Cómo no van a poner la jugada completa? ¿Y la figura no fue sutil? Según Mifflin, ¿no? ¿Qué? La figura fue sutil García Paclita Este es el Mundial de Argentina 78 ¡Claro! Ese balón al vacío, Manson atento, está solo Roca ¡Tiroga! ¡Tiroga! Está el regalo de Tiroga ¡Una falla que se produjo en la entrada del área! El número 6, Ryof, marca el tanto ¡Ryof! ¡Ryof! ¡Sobre los 14 minutos 13 segundos! ¡14 minutos! ¡Ahí está Velázquez! ¡Juase, cae! ¡Levántate, José! ¡Sigue el juego! ¡Vamos astart en el final! ¡Dentro, Velázquez! ¡Gol! ¡Mexico! ¡Peruano! ¡Gol! Antenor, Diana García, gritaba, ¿no? Gritaba como loca, ¿no? Claro. Nuevo centro peligrosísimo. Chumpitas por alto. Y penal, penal. Viene ahí muy bien Chumpitas. ¡No, penal, no! Está castigando penal. Eso no es penal. Eso no es penal. Un penalazo más grande que la catedral. Y esto es como un baltazo de agua fría para toda la misión. Un penal de Chumpitas. Un penalazo más. Quiroga le está indicando de que quiere ver cómo acomoda la penaltad. No, 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 no me la saqué, no me la saqué. No me la saqué, no me la saqué. Ahí no va. Todo listo. Momento, momento crucial fue este. ¡Para un gol! ¡Para un gol! Se reivindicó Quiroga. Después de regalar el primer gol se reivindica. Se reivindica. ¡Para un gol de Quiroga! ¡Horrer! Hugo Sotila ha ingresado, amigas y amigos. Muñante, picando ese balón para Duarte. El chiquillo. ¡Qué maestro Duarte! Cueto. Cueto. Cueto con la pelota. ¿Qué tal va el ese equipo? Leófilo Cubillas. Sostenido. Ahí está, ensay, arremate. ¡Gol! Este gol de atrás se ve espectacular. Mira, mira. Es parecido al Quiroga, pero con más violencia. ¿Y este es el gol más gritado? ¿El segundo gol de Cubillas? Sí. Sí. Sí, porque aseguraba de alguna manera. No, no, no. Pero más gritando del partido, digo. Ah, el más gritado. Policera, policera. Sí. Y este gol más gritado. Aseguraba, aseguraba la victoria. Mira, mira, mira. Un tiro libre radísimo. La barrera no está bien puesta. Chilo Aver dijo que después de ver ese gol empezó a practicar tiro libre. A los Nicolás Niel y peligro. Maremo que despega. Recuerda, le pega. Gol. Claro. De un lateral Uruguay transforma una ocasión de gol. Mira cómo la quita Palacio, ¿no? Él la quita. Pero mira, es... Él la recupera. ¿Es fútbol al piso o qué cosa es? Claro que sí. O sea, sea quien sea el técnico... Hay que jugar así. El fútbol peruano es así. Ese es el ADN. Total. Del fútbol peruano. No es porque querramos copiar a alguien. Y ahora lo tenemos, Eric, pero por pasajes. Ok, ok, ok. Pero hay que mantener eso. No es sostenido. Este quien esté. No es religión. Y esta era una fórmula bien clásica de ese equipo. La bajada de Maestro. Esta no fue gritar. Esta no fue gritar. Ay, carajo. Nos tocó sufrir siempre. Nos tocó sufrir siempre. Este Maestro, ¿no? Claro, la manda al arco. Ahora, si no saque el alquerón, si volvió, lo saque el 2. Si volvió, si volvió. Pero si no la saca, la saca el 2 que estaba parado ahí en la línea. Este es la Copa América del 99. Contra Japón. Yo no sé qué hacía Japón en la Copa América. Por ahí viene España, Francia, Alemania. A España lo querían invitar. Trajo bastantes Toyota a Perú. A España lo querían invitar. Bueno, perdí a Perú en el defensor del Chaco. ¿Se imaginan? Campeón en Copa América del 99, Japón. Este remontado, pero no gran remontado. Pero era, pues era remontado. Vamos a ver remontado. Este es Copa América, o sea, no es un amistoso. No, yo sé. La Copa América del Paraguay 99. Eso, Pongas, es la maldición. La pelota busca Flavio. El primer partido. Escúchame, perdón, Richie. La pelota busca Flavio, pero como no llega, por detrás venía de backup Soto, ¿no? Y Soto le pega el palo. Cinco errores de los Pongas en ese gol, ¿no? Ese es el primer partido de la era Oblitas, cuando ya había llegado a sumarse esa selección de Francia. No, acá se salió a Oblitas. Se había sumado Pizarro, Mendoza, ¿no? Todos los goles. Holsen también estaba delantero. Todos los corderitos. Claro, y la gente decía, bueno, con el equipo base del 98, más los jugadores que se han sumado en el extranjero, Perú va a pelear la clasificación. Pero después de esta Copa, se van a oblitas. En toda la selección del mundo, los jugadores se acaban su ciclo y vienen otros. Claro. Eso es normal. Niura marcaba el 2 a 2. Solano. Solano. ¿Qué manera de pasar Solano? Qué buena pelota. Maestri que pegotea. Golazo, usted está abusivo. Roberto Holsen, que marcaba 2 goles. Oye, pero este partido tenía relato. Sí, tenía. ¿Qué está Toño Vara relatando ahí? ¿O se acabó el contrato de Toño Vara? Ese es el debut. Ah, maravilla. El debut del era Autuorio. Mira, este es el Manio Ruiz, ¿no? Claro, el Manio dirigía a la segunda. Para marchar el juego aéreo. Cuidado con ese golpe. ¡Gol! ¡Gol! Tremendo equipo paraguayo, ¿no? Pelota arriba era el mío, Gonsi. ¡Gamarra! ¡Gamarra chiquiarse! Esa fórmula, cuántos goles para paraguayo. ¿Cuántos goles para paraguayo? ¡Vale! ¡Viene el gol! Todos sabían que iba a pasar. Y sin embargo, hacían... Ahí se luce prácticamente la defensa paraguayo. Tiene que imaginar algo más. Así es, se agarra para buscar a Pizarro para el golpe de cabeza. ¡Gol! 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 ¡Fuera para paraguayo! ¡Y ponía su musiquita, ¿no? ¡Claro! Ya no pone música. ¡Pidiendo la pelota Roque Santa Cruz! Por ahí está también... ¡Se la cono! ¡Ese es un parche! ¡Ese es un parche! ¡Ese es un parche! ¡Aloyotún! 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 ¡Yotún! Andrés Mendoza Para Paolo Está Godín, Godín Andrés, acá te tienen que llamar a ti Hay que llamarlo a Mendoza a disculpar Gracias Andrés por ese bola Aló, Andrés Bien Andrés Así la trataste de hacer contra Ecuador, ¿no? Claro, así la trató ¿No? Sí, claro Así la intentó hacer Era más difícil Sólo que el balón detenido, ¿no? Porque la pelota le había rebotado ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Su primer partido por el Virenatorios Gran pase de Pizarro Arranca el conjunto nacional Se viene tercero ¡Sosco! Qué lindo ola Qué lindo, ¿no? ¿Para dónde podemos ver esto? Esto fue el viernes, ¿no? Viernes Sábado, sábado, sábado Ah, no, no, claro Tienes razón, sábado No, sábado 6 Sábado 6 ¿Esta preparado fue este Mundial? Santo Emijo Ah, sí Va este Mundial, sí Va este Mundial Es el mismo día Pero podía descargar Sobre el otro lado Jefferson Farfán Que ha entrado con atrevimiento No le pesa la camiseta de la selección Al jugador de Alianza Se va a Perú Juan José Cayo Olegario Para el cuadro peruano Atención Ahí Jefferson Farfán Cuidado Jefferson Farfán Me va ronquito Pero Era yo No, ahí no gritaba Estaba prohibido Gran pase Sergio Marcarián Golazo Arango Pues se lo come Fernández Se lo come Marcaba de tiro libre Que es su palo No la ve, no la ve No la ve De Fernández Iba a aparecer Farfán Pisando el área Ahí es nueve Ahí jugó en el área Como nueve No, pisa el área Le dijo Marcarián Ahí está ¿Cómo se ve aquí? Y ahí viene Con un toque nomás Tira, la mire Hay barbas Se cruzaron Y acá pésimo la quera Sí, y Farfán No la quiero Se pone ahí Como Ni siquiera lo achica Y se abre Mira Todavía Farfán También viene a ganar Pero Se da la dos vueltas El otro Esperando A ver Y ese es Con Paraguay Con Paraguay Uy no Tapia Golazo Lindo Qué bien Le pego ¿Quién fue este? Reveros Y Perú rompió Una racha De 28 partidos De visita Sin ganar Cristian Ramos Sin ganar Sin ganar 26 derrotas Dos empates No se acorda Gareca Cuando metía goles Con Boca Es decir Perú había Claro Este era una racha Interminable Claro 28 partidos 28 partidos Uruguay Perú Desde el Uruguay Perú del centenario El 2004 Juega bien El Edison Flores Juega bien Es decir Perú había hecho Solo dos puntos De 84 Edison Flores le terminó Quitando el puesto Apolo Si O no Es verdad Ahí va Cueva Cueva No ha estado tan bien En los últimos partidos Venía de una lesión Venía de una lesión Rogerio estaba molesto Porque dice que Él lo ha ido cuidando Poco a poco Y que aquí en este Perú Lo rompieron Pero incluso Él siente que Pudo haberlo guardado Algunos partidos A Opaulo También Si, también Lo guardó Ha hecho autocrítica ¿Quién lo guardó? Palmeiras Solo un partido Lo guardó Solo un partido Solo un partido Y acá Las remontadas Que no son muchas No son muchas No, oye Remontadas Obviamente Implica victoria